Los economistas Carlos Acevedo y Mauricio Chuzzi tienen claro que El Salvador no atraviesa su mejor momento financieramente hablando, y es que al bajo crecimiento económico se le suma el alto nivel de endeudamiento, algo que se ha convertido ya en una crisis, aseguran. Es una crisis de liquidez, en el sentido que es una situación bastante complicada, estamos en una situación casi límite. Yo creo que hay una crisis en perspectiva, de hecho hay un problema de liquidez en el gobierno, que creo que está ahí y que requiere de un acuerdo entre las partes. Ambos expertos en materia económica brindan sus valoraciones y sobre todo sus hipótesis de lo que pudo generar que el país se encuentre en la situación financiera actual. Creo que este es el resultado de un proceso acumulativo de desequilibrios fiscales que vienen desde, por lo menos, comienzos de los 90. Ahora si uno revisa las finanzas públicas del país desde comienzos de los 90, incluso la mayor parte de los 80, no hay absolutamente ni un solo año, ni uno solo, en que los ingresos hayan sido suficientes para cubrir los gastos. Creo que ha habido mucha irresponsabilidad para abordar la temática, sobre todo de la parte fiscal y parte, creo yo, de las culpas ha sido la confrontación política. Acevedo y Chusí también coinciden al señalar en que deben tomarse medidas casi inmediatas para evitar que el panorama empeore, dado que señalan que el gobierno ya comenzó a tener problemas de pago a sus proveedores y podría ocurrir lo mismo con sus empleados. Si el problema es mayor, incluso se podría llegar a tener problemas para pagar salarios de los empleados públicos, compromisos con proveedores, verá que ya hay atrasos. De hecho, ya hay un retraso en algunos pagos a proveedores y a contratistas, que podría agravarse si no se llega a un acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Si bien es cierto, ambos profesionales son de la idea que el hecho de que la Asamblea Legislativa autorice al gobierno que emita títulos valores por un monto de 1.200 millones de dólares para cambiar la deuda de corto a largo plazo podría ser un respiro, también aclaran que no es una solución definitiva al problema. Ese tiene que estar complementado con un componente de un ajuste fiscal que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas en el largo plazo. ¿Qué tipo de ajuste fiscal? ¿Más impuestos? Yo creo que algún componente de ajuste por el lado de ingresos tiene que haber y también un componente por el lado del gasto. Se requiere un aumento en el lado de los ingresos, una disminución en el lado de los gastos. El Fondo Monetario ha planteado el tema de algunos impuestos, como el impuesto predial, el IVA, un impuesto más progresivo a la renta de las personas naturales. Para el noticiero, Emilio Corea. Gracias. 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 Gracias.